Bienvenidos al sorteo 6305, estamos en Cafeterito Día, para hoy sábado 7 de mayo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte, facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y aquí está el resultado para Cafeterito Día, vamos con el número ganador que corresponde al 8, 4, 4, 1, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 8, 4, 4, 1, 84, 41, número ganador delegado, eso es correcto, el resultado es correcto, gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Viterbo, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.